Integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México presentaron dentro de su 26 Asamblea General Ordinaria diversos proyectos de radio y televisión que estarán disponibles para su transmisión en las diferentes frecuencias de quienes integran esta organización. Dentro de los proyectos presentados se encuentran programas que rescatan las lenguas indígenas y que se difunden de forma traducida, así como otros utilizando lenguaje de señas, con lo cual se busca atender sectores específicos, además de rescatar tradiciones. Entre las producciones destacaron también trabajos periodísticos, documentales, programas de música, entre muchos otros. Los sistemas que presentaron estos proyectos fueron Telesur, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, Telemax, la Dirección General de Radio y Televisión Universitaria de la Universidad de Nuevo León, Radio UNAM, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Canal del Congreso, Radio y Televisión de Aguascalientes, así como Radio y Televisión de Querétaro. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.